Hola, en esta ocasión te enseño a reciclar, decorar y reutilizar. Para esta manualidad necesitas una coquita reciclada, lija que he pegado en un borrador escolar con silicona caliente, un pincel, cabulla, pinturas, silicona caliente, limpión. Con la lija voy a lijar toda la coquita incluyendo la tapa, esto para que la pintura que voy a colocar adhiera fácilmente a ella. Voy a retirar con el limpión el polvillo que quede. Ahora doy dos capas de pintura a la coca. También lo hago con la tapa y dejo secar. Tomo la cabulla y hago un nudo. Sobre este nudo voy a empezar a pegar en forma de círculo con la silicona caliente. Hago unas 5 o 6 vueltas más o menos de esta forma. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora corto esta parte que me sobra de la cabulla y voy a poner abundante silicona caliente para pegar sobre la tapa. Pego en todo el centro de la tapa. Esto me va a permitir continuar pegando la cabulla más fácil. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pego en todo el centro de la tapa. Pego en todo el centro de la tapa. Bien, he terminado con la tapa. Ahora empiezo a pegar la cabulla en la coquilla. Y lo hago de esta manera. ¡Gracias! Cuando llego a esta parte voy a colocar silicona caliente para que se vea mucho mejor el inicio. Y continúo pegando la cabulla todo alrededor de la coquita. Cuando he terminado de pegar la cabulla en la coquita continuamos con la pintura. Yo ya he adelantado un poco con este pincel y he realizado unas líneas tanto en la tapa como en la tapa. Y para darle un poco más de brillo voy a utilizar esta pintura para continuar haciéndole otras líneas. Lo puedes hacer de la forma que tú quieras, las figuras que quieras, los motivos que quieras y con los colores que más te gustan. Recuerda que como es cabulla no tienes que hacerlo perfecto porque es un material muy ruso. Y lo mismo voy a hacer con la coquita, voy a hacer unas líneas, no tiene que ser perfecto y nos quedan de esta forma. Y listo, ya tengo una coquita para reutilizar. Te voy a mostrar otra que hice con otro diseño pero los mismos colores. Y mira que bonita queda. Espero que te guste. Ahora me queda reutilizar. Voy a guardar alquileres que los tenía en una coca diferente. Ahora queda mucho mejor. Y el botón que también los tenía en una coca donde no podía meter la mano fácilmente. Ahora puedo meterla y puedo ver mucho mejor los botones. Espero que te guste, sea de gran utilidad y lo disfrutes. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte y visitar mi blog. Gracias. ¡Vamos!